Hola amigos, en Desayunos Informales, 8 de la mañana, 59 minutos, 11 grados la temperatura actual. Vamos a avanzar en otros temas que tenemos para compartir con ustedes aquí en nuestro programa de hoy. En el inicio de Desayunos Informales hablábamos sobre uno de los casos que íbamos a tratar hoy en el programa que tiene que ver con una denuncia, una situación que se ha investigado, que se ha tratado en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República. Un proceso que lleva en total unos 3 años. Y el CDC resolvió el 31 de mayo finalmente no destituir al profesor grado 5, el matemático Martín Zambarino, que fue denunciado por acoso sexual por la investigadora y ex alumna Adriana Daluz. La decisión se toma tras una investigación que comenzó, como les decía, en el año 2019 y que generó gran polémica en el marco de la UDELAR con versiones encontradas acerca de lo ocurrido, acerca de las denuncias contra este profesor grado 5. Y pese a que decidieron no destituirlo, la mayoría de los delegados consideraron sí que tuvo una conducta inapropiada y que esa conducta presenta características graves, pasibles de sanción. El tema volverá a ser considerado ahora por la Facultad de Ciencias, que tiene la potestad de sancionarlo por 6 meses con retención de haberes o eximirlo de responsabilidades en esta causa, en esta denuncia. Una vez que se conoció la resolución, el profesor Zambarino demandó por 5 millones de pesos a la Universidad de la República por los perjuicios que le generó la investigación en su contra. Vamos a hablar más sobre este caso en mayor profundidad con la abogada de Martín Zambarino, Ana May Subiría, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenida, gracias por acompañarnos, doctora. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenida. Acerca de eso que acabas de decir, tengo dos cosas para aclarar. El abogado litigante del doctor Martín Zambarino es el doctor Daniel Ox, que es el que es encargado de la estrategia jurídica, de los juicios y de llevar, digamos, acompañarlo durante lo que fue la CEPAD y el sumario. Sí. Después hay un montón de gente que está trabajando, ayudándolo a Zambarino, porque esto fue una bola de nieve que empezó de una manera poco común y ante la indefensión que tenía y la injusticia que se estaba generando, hay un montón de personas que en sus diferentes aspectos, yo sí soy abogada y tengo una lectura jurídica de todo y sé de dónde defenderlo, pero el abogado litigante es el doctor Daniel Ox. Pero usted está dentro de esas personas que lo están ayudando a Zambarino. Bueno, sí, eso ninguna duda. ¿No forma parte del equipo legal? No soy la abogada de los juicios de Zambarino. Pero usted ha estado muy... ¿Integra el equipo de Ox? No, el equipo de Zambarino integro. Por eso siempre fue del equipo de la defensa de Zambarino, pero no el equipo de... Como una vocera de Zambarino. No soy vocera, soy abogada, pero digo... Usted ha estado mucho en los medios hablando de este caso. Mucho no, ahora últimamente. Ha estado bastante y ha hecho referencia a lo que ha sido toda la investigación, a lo que han sido las denuncias. Absolutamente. Y en particular ahora con esta resolución del CDC. Absolutamente. Que ahora da paso nuevamente a la Facultad de Ciencias. Lo que yo hacía al inicio, y quiero partir preguntándole por eso, si me permite. Pero déjame que te diga otra cosa. Sí, sí, a ver. La demanda de la universidad se inició en diciembre del año pasado. Sí. No a partir... Está bien, está bien, es cierto. No, porque eso es importante. Sí, sí, está bien, está bien. No es menor. Fue antes de esta resolución y fue durante el proceso, es cierto. Sí, fue en diciembre. Está bien la aclaración, le agradezco. Sobre lo que definió el CDC, partamos por eso, porque lo que yo decía en la introducción tiene que ver con que no se llega a la destitución, se entiende que no hay mérito suficiente para la destitución por parte del Consejo Directivo Central, pero sí se ratifica o se confirman conductas inapropiadas. Esto es lo que dice el documento, la resolución, el acta, exactamente, y habla de que son 18 en 20 de los integrantes que entienden que hubo una conducta inapropiada y 16 en 20 dicen que esa conducta presenta características graves, pasibles de sanción por parte del sumariado con especial atención al carácter asimétrico de los vínculos entre la denunciante y el sumariado. ¿Ustedes cómo leen o qué es lo que pueden argumentar o qué opinan respecto de estas afirmaciones? Bueno, yo estuve en esa reunión del CDC y en la anterior y en la otra que también se pasó porque la verdad que quería ver cómo se trataba el tema en la sala. A ver, ¿cómo es un proceso de este tipo en la universidad? Bueno, digamos, los servicios son los que decían sancionar o no sancionar en determinada situación a sus docentes, ¿sí? Esto va al Consejo de Ciencias, digamos, después de... Nunca se debió haber instruido el sumario porque la investigación en la CEPAD, después yo le... ¿Ustedes leyeron los informes de Morelli de Rizzo? Porque yo les traje una copia a cada uno de ustedes para que los puedan leer después. Bien. Tanto Morelli, que es una especialista, ella sí es especialista en derecho de género, en acoso sexual y en esas cosas, han determinado que los procesos, tanto del sumario como de la CEPAD, que fue el primero, fueron totalmente... O sea, la CEPAD fue nulo de toda nulidad por las diferentes irregularidades que si después quieren pasamos por esas. Va el Consejo de Ciencias, en el Consejo de Ciencias había... Ellos sesionan primero en Comisión General, que quiere decir que es una sesión ultra secreta, donde no quedan actas y no hay nadie que no sea consejero. En el momento que están tratando el tema, empieza a estar... Todo lo que se está debatiendo en esa sesión secreta empieza a salir en Twitter al tiempo. O sea, una cosa que era absolutamente reservada empieza a salir el Twitter. Fulano vota tal cosa, fulano vota tal cosa, tal dijo esto, es una vergüenza que no sé qué. Eso genera una presión para los consejeros. Impresionante porque le ponen una... Tenían que decidir un día, le ponen una asamblea el día anterior. No se puede mandatar cuando es un caso de una persona en particular, pero hacen una asamblea el día anterior donde en esa asamblea decide que cualquier caso de acoso sexual comprobado tiene que ser ameritar la destitución. O sea, tenía nombre y apellido porque no había otra cosa circulando por el momento. Eso está hablando en ciencias, está hablando de una definición de los docentes. No, no, todo el consejo, el consejo que está integrado por cinco docentes, los residentes, los egresados y la decana. Bueno, cuando se hace esa asamblea, cuando se toma la resolución se pide la destitución. ¿Qué pasa? La potestad sancionatoria es del consejo, es del servicio, salvo cuando hay pedido de destitución. Ahí tiene que decidir el consejo central. Cuando tiene que pasar al consejo central, toda destitución de funcionario tiene que pasar por el servicio civil. Entonces, todo el sumario, todas las actuaciones, todos los alegatos de OX, las presentaciones, los dos dictámenes que se pudieron, porque acá la realidad es que San Marino quedó como con una profunda indefensión, digamos, por más que se usaron todos los recursos posibles, por eso se pidieron dictámenes del doctor Rizzo, que es un constitucionalista importantísimo y se le pidió un dictamen a la doctora Marina Morelli con respecto a cómo había sido el trámite en la CEPAD y en el sumario. Entonces, se pide el informe a servicio civil y cuando sale el informe del servicio civil sostienen lo que planteó el doctor OX en la defensa, que no está comprobado bajo ningún concepto, el acoso sexual. Y no está comprobado porque para que una conducta sea típica, o sea, punible tiene que ser típica. Eso quiere decir que tiene que cumplir con los requisitos de la ley. Eso es lo que nos da la garantía en un Estado de Derecho, en un sistema republicano, que vos, o sea, vos cometés un delito si es A más B más C o más D o lo que fuera. O sea, digo, si yo, si robar es agarrar estos lentes y meterme los en el bolsillo, si yo agarro los lentes y me los meto en el bolsillo, es típico. Ahora, si yo agarro los lentes y me los pongo, no, será otra cosa o no será nada, pero no conforma a esa falta. Rizzo lo que dice, por ejemplo, es que la perspectiva de género, el combate a la discriminación, acoso, violencia contra la mujer, no puede tener por consecuencia, dice, la destrucción de los derechos y garantías de otras personas. ¿Ustedes entienden que acá no hubo garantías para... ¿Por qué no? Porque en realidad, o sea, contó con un análisis, con varios procesos, con una investigación, con llamados a testigos, con la declaración de él, con la declaración de la denunciante. ¿Por qué ustedes ven que no hay garantía para él? Bueno, si... Yo quería terminarte de decir que el CDC... Perdón, bueno, está bien. Perdón. Entonces, después del Servicio Civil... Después me respondes. Sí, 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 sí. Después del Servicio Civil va el CDC. El CDC lo único que puede decidir es destitución sí, destitución no, en mérito. No otra cosa, porque la capacidad sancionatoria es de ciencias. Entonces, en mi criterio, el CDC se excedió en hacer esa declaración, porque además, ¿qué es conducta inapropiada? Es lo que les decía del principio de tipicidad, que es uno de los principios básicos del derecho. O sea, la conducta para ser punible tiene que ser típica, antijurídica y culpable. O sea, tiene que estar absolutamente descripta, tiene que ir contra una ley y tiene que probarse la culpabilidad. Y la culpabilidad la tiene que demostró la administración. Y lo que, entre otras cosas, dice Servicio Civil, más Morelli, más Rizzo, es que no se comprobó. O sea, que no cumple el tipo penal. O sea, Servicio Civil dice claramente que no hay falta ninguna. No hay falta administrativa en ninguna, ni leve ni grave. No hay directamente. Y la, perdón, y no puede estar hablando de la conducta inapropiada, no se puede estar refiriendo, por ejemplo, a todos los relatos de las participaciones, de la horizontalidad, las participaciones en fiestas, con los alumnos, en fin, a toda esa situación que parece, por lo menos, no la que se espera de un vínculo entre docentes y alumnos. Entonces, vuelvo al punto. Cuando uno quiere sancionar algo, esa conducta tiene que estar descripta en alguna norma, sea ordenanza, decreto, ley, lo que sea. No se puede hacer algo aleatoriamente y decir, a mí me parece que, que es una de las cosas que yo escuché en el CDC. Por más que la ley no diga que es acoso sexual y que la ley diga que no es acoso sexual, a mí me parece que sí es. Y no es, me parece. Digamos, estamos en un estado de derecho. Entonces, si estamos en un estado de derecho, es, es o no es, entra o no entra. Y el sumario fue por acoso sexual, no fue por otra cosa. Entonces, el sumario es por acoso sexual. Hubo acoso sexual, tiene una sanción. No hubo acoso sexual, no tiene sanción. Y si quieren hacer un sumario, pueden hacer un sumario por otra cosa. Lo que sí no se puede hacer es, a mí humilde, en mi humilde opinión, bajarle línea al Consejo de Ciencias, porque el Consejo de Ciencias tiene que decidir. De hecho, hubo toda una revolución en ciencias. A Dur Ciencias salió una declaración después del servicio civil. Entonces, ellos están revisando, porque ellos solo se nutrieron del dictamen y la presión de los medios y todo. Pero la Dirección General de Jurídica de la Universidad, ¿cómo? La Dirección General de Jurídica de la Universidad de la República consideró que probada existencia de acoso sexual. Sí, pero eso es muy extraño, porque para que se configure el acoso sexual, tiene que haber, o sea, tiene que ser una conducta de carácter sexual, que Marina Morelli lo dice muy bien acá en el informe, que sexual no es, me parece sexual, es o no es. O sea, es objetivamente sexual o no sexual, ¿sí? Que rechazada, dirigida a una persona que la rechaza y ese rechazo debería producir un perjuicio o una amenaza de un perjuicio en su relación laboral o sus docentes o crear un ambiente humillatorio. La misma sumariante en la página 57, pero de la foliatura del último dictamen, digamos, del total, la misma sumariante dice que queda probado que San Marino no perjudicó en absoluto, sino que le ayudó en absolutamente todo, hasta el momento de la denuncia, digamos. ¿Se refiere a Ana Riva? Ana Carla Riva. Ana Riva dice, surge probada la existencia de acoso sexual y conductas inapropiadas al vínculo docente-estudiante cometida por el profesor San Marino. Sí, y en la página 57, yo tendría que buscar ahora dónde está, dice... Ha cometido falta administrativa grave, en tanto ha desarrollado un comportamiento inadecuado a la función docente que desempeña y por lo tanto la conducta debe ser sancionada. Sí, eso dice en el dictamen, en las conclusiones finales. En el medio, en la página 57 del dictamen, ustedes lo tienen entero porque yo tengo demasiados papeles y no lo voy a encontrar acá, pero después se los puedo mostrar. Dice exactamente esto, que literal, que ya lo había dicho en el primer dictamen y lo dice en el segundo, que no se ha probado que San Marino haya perjudicado de manera alguna a Adriana de Luz académicamente, ni laboralmente y que no se ha creado un ambiente humillatorio ni hostil. A pesar de eso, que además después lo dice, o sea, esa pata, o sea, si queremos no discutimos el resto, pongámosle que esté probado, eso hace que no se configure la falta de ninguna manera porque necesita esa pata. Es lo que yo digo del ejemplito de los anteojos, digamos, ¿no? Es, si no hay perjuicio, no hay acoso sexual. Ahora, pero en el momento del acoso, perdón, en el momento del acoso uno no sabe si después va a haber o no va a haber perjuicio, ¿no? O sea, concretamente, el artículo 3 de la ley de acoso sexual, justamente, define que el acoso sexual puede manifestarse, entre otros, por medio de los siguientes comportamientos. El 1 creo que no necesariamente aplica... ¿Qué ley está diciendo? ¿19? ¿La 19? ¿La 180? ¿La 18? La 18. Ah, ok. Dice, acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual indeseada y ofensiva para quien los reciba. Entiendo que lo que plantea la luz viene por ese lado, ¿no? Por lo pronto, en parte de la situación viene por ese lado, el famoso abrazo de París. Después, si se configura o no se configura la reprimenda, es algo que en el momento que se da el acoso sexual no se puede saber porque estarías anticipándote al futuro. Estamos claros, la denuncia la hace el 10 de julio del 19, que San Marino se entera por un medio de prensa, en agosto, ¿está? En agosto. Digo, la denuncia. Ahora, el tipo penal, o sea, tres años después fue esto, o sea, que ella ya podría haber percibido si hubo o no hubo. Entonces, no se configura el tipo penal o la falta administrativa o lo que sea, y no se configura. Pero ella denuncia, perdón, represalias en el sentido de que después dejó de participar en las reuniones que con ella, de la tutoría, eso quedó todo completamente desmentido. Todo completamente desmentido. ¿Y por qué se habla de asimetría en la relación? Porque ella era grado 2 y él es grado 5. Claro, pero la asimetría tiene que ver con la situación de falta que comete San Marino, según dice la CDC, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Uno puede también considerar o se puede tomar en cuenta que en esa asimetría están las represalias a las que se hace referencia. No, a la asimetría lo que se refiere es otra cosa. Bueno, a la relación que él es grado 5, sí, y ella era estudiante, ella era de grado 2 y él era sub-tutora, además. Él era sub-tutor, yo la verdad que no me quiero, digamos, no quiero hablar de la denunciante a esta altura, ya se ha hablado mucho, este proceso fue horrible para todo el mundo, el problema que pasa es que cuando uno es el denunciado, tiene represalias, a él lo desinvitaron, es uno de los mejores matemáticos del Uruguay, si no es el mejor. O sea, ha hecho escuela de sistemas dinámicos acá, lo han reconocido de todos lados y lo han desinvitado de todos lados. ¿Por qué? Porque sale una denuncia en un medio con nombre y apellido, cuando nosotros sabemos que hay denuncias de violaciones, con pruebas o lo que fuera y no salen los nombres de las personas. Y para ustedes lo que está mal, en la crítica que hacen es, ¿está mal las normas vigentes o está mal cómo fueron aplicadas, en este caso, por la Universidad de la República? Lo que nosotros creemos, o yo creo, voy a hablar por mí, es que estuvieron mal aplicados los procesos, que no hubo debido proceso. Los procesos están bien, determinados. Los procesos si se llevan bien, están bien, pero por ejemplo, una de las cosas importantísimas que hubo en el sumario, por eso yo quería, porque no sabía si los tenían, por eso se los traje para dejárselos, se pregunta durante todo el sumario sobre cosas externas, digamos, que no tienen que ver, no te llevan a probar si se produjo o no el acoso. O sea, todos los distractores, esos distractores que nos llevan a tratar de crear la figura de un monstruo. Y la realidad es que de los 57 testigos que fueron cuando Zambarino pudo llevar testigos, dijeron que las cosas no eran de esa manera, que no fueron de la manera, pero como yo no me quiero centrar en la denunciante y eso, pero que las cosas fueron cayendo todas, todas, hasta la cantidad de días que se quedó, cómo eran esas fiestas, todos los que van a las fiestas dicen, esas fiestas iban con mis hijos, o sea, eran fiestas de días, eran asados, eran... Ahí hay una carta de un profesor que, en la carta, el profesor se llama Alejandro Paseggi. Sí. En la carta él defiende de alguna manera a Zambarino porque dice que es una aberración acusarlo, personalizar en Zambarino. Sí. ¿No? Entonces es una carta que de algún modo lo defiende, pero al mismo tiempo él dice que en el ambiente de estudio de la matemática en Uruguay se comparten fiestas, alcohol, drogas, asados, salidas y todo lo que se asocia a un ambiente de bonomía. El ambiente es chico, la existencia de rangos donde estudiantes son docentes facilita esa construcción y termina pintando un panorama de conmivencia entre docentes y estudiantes que yo lo creo académicamente muy lejano a lo que debería ser, me parece. Creo que el propio Paseggi termina diciendo, a la vez que dice, es una aberración personalizar en Zambarino, dice, acá hay un problema que deberíamos reconocer y abordar. Ese es el tenor de la carta de Paseggi, digamos. Yo, sobre las palabras de Paseggi, les diría que le pregunten a él, porque yo no puedo explicar las palabras de Paseggi. Yo lo que sí les puedo decir es que sí hay una situación que es real, que los alumnos empiezan a ser docentes en segundo año prácticamente, ¿no? O sea, digo, porque empiezan a ser grado 1, grado 2 y ese tipo de situación. Sí hay un ambiente muy colaborativo en la matemática, muy colaborativo, es muy colaborativo. O sea, cuando yo estudié Derecho, si yo me encontraba con un grado 5 en el pasillo, ni me registra, ni sabe quién soy, ni me puedo parar a tratar un problema con él, salvo que sea en la clase. Y tampoco iba a fiestas donde los grados 5 y los estudiantes se empiezan juntos. No hay una comunidad ni cerca y los profesores son inalcanzables, absolutamente. Pero me pregunto qué es mejor académicamente, me quedan muchas dudas y creo que Paseggi las marca respecto al ambiente en el que se desarrolla. Yo no soy matemática, pero sí sé, es que es distinto porque tengo otra cabeza. Entonces, como tengo otra cabeza porque yo vengo de las ciencias sociales, entonces es muy difícil, pero he estado en Asados y la realidad es que tienen una pasión impresionante y de repente de lo único que hablan es matemática. Una cosa es una comida familiar y otra cosa es como las que están describiendo no solo Paseggi sino varios de los testimonios que se dieron en este caso. Paseggi admite que para una mujer es muy distinto, para una joven... Para una joven de 18 años que está empezando a estudiar, de 20 años que está... Está en una fiesta donde hay alcohol, donde termina habiendo relaciones sexuales entre alguna de las personas que están ahí, digamos, para... Digamos, puede alguno sentirse muy cómodo y está muy bien, otros puede sentirse muy incómodo, que es lo que pasa con alguna... Lo termina admitiendo, ¿no? Estamos de acuerdo, eso de que hay relaciones sexuales ahí, lo que yo les digo es que lo que se demostró en Sumario es que eran asados, que en casa de gente, con los 57... Las 57 declaraciones que hay en la segunda parte del Sumario dice esas fiestas eran en mi casa, estaban mis hijos, si alguien o no fuma marihuana es legal, tomar alcohol es legal, mayores de 18 años pueden tomar alcohol. Juzgar aisladamente a Martín por compartir fiestas, drogas con estudiantes, obtener relaciones sexuales con estudiantes de la carrera es una aberración. Es decir, ocurre, le parece una aberración que se lo juzgue por eso, pero en el ambiente, aisladamente, pero él admite que el ambiente se presta para eso, digamos. Bueno, él admite eso, pues digo, háblenlo con Paseji, yo les digo que no sé, yo no lo admito, o sea, no digo que sea así, y en el Sumario se demostró que no era así. Entonces, porque haya tenido esa opinión, que no la voy a discutir ni nada por el estilo, pero son palabras de Paseji que se tiene que hacer cargo, Paseji. Yo le digo lo que pasó en el Sumario, porque yo, digamos, no soy la interpretada, sino lo que pasó en el Sumario. Y de hecho, esa es la carta que la sumariante usa durante todo el Sumario para preguntarle a todos los testigos sobre la carta, en vez de ver otras cosas. Marina Morelli, yo aprendí mucho de ella, lo llama distractores, que en vez de tratar de probar el punto de si sucedió o no sucedió, iba preguntando por otras cosas, o sea, por otras cosas que no hacían, como no sé, para ver cómo hacerlo quedar como el malo de la película, no sé cómo ponerlo en algo. Vuelvo a lo que le preguntaba hace un ratito, porque usted entiende que Zambarino no contó con todas las garantías en este proceso cuando, reitero la pregunta de hace un rato, hubo declaración de Zambarino, hubo declaraciones de testigos, hubo un proceso tan extenso que pasó por todos los procedimientos establecidos por la UDELAR, ¿por qué ustedes consiguieron hasta el día de hoy, después de esta resolución del CDC, que no contó con las garantías necesarias? Bueno, en la CEPAD, por ejemplo. En la CEPAD, la denuncia, nos enteramos después que fue del 10 de junio del 2019, ¿sí? No hubo traslado, o sea, nos enteramos por búsqueda de la denuncia. La CEPAD tiene 30 días para resolver la denuncia, o sea, el 10 de julio, o sea, mañana van a ser tres años de que se inició el proceso, ¿sí? El 10 de julio tendrían que haberlo cerrado, si no lo movían, o sea, el 10 de julio no pasó nada, el 10 de agosto no pasó nada, el diario, el medio este lo sacó, no sé, el 28 de agosto. Recién ahí empezó. La CEPAD tiene un procedimiento, que yo no me quiero extender, porque Marina Moreira lo hace perfecto en el dictamen que ella hace, donde tiene que actuar de determinadas maneras, ante la denuncia, tiene que notificar a la denunciante y al denunciado, que además sepamos que es denunciado, no estaba, de hecho, no está punido todavía. De todas formas, ese punto que usted señala, que se demoren más de los plazos que son legales, es un perjuicio para los dos, obviamente también es un perjuicio para la denunciante. Pero por supuesto, por supuesto, que el proceso haya sido así, es perjudicial para todos, porque han estado en la picota todos. Claramente a San Marino le arruinaron la vida, lo dejaron de invitar, hace dos años, tres años que no tiene actividad académica, que para una persona que es científica y, digamos, es su cabeza lo que funciona, no tiene alumnos, no lo invitaron a conferencias. ¿No estaban de clase? No, lo desinvitaron de todos lados automáticamente, porque hubo una campaña internacional, ojo, ojo, o sea, nunca tuvieron en cuenta el principio de inocencia, porque ¿por qué desinvitás a alguien si no está condenado? Pero el plazo máximo que te pueden separar del cargo cuando estás atravesando un sumario, ¿no es de seis meses? Bueno, pero él no se separaron del cargo, él no tiene tareas. Pero él tiene dedicación total en la facultad. Él tiene dedicación total. No tiene cursos asignados. No tiene cursos asignados desde ese día. En la CEPAD, además del plazo que nos tomaron... ¿No va a la facultad? ¿No está trabajando? No. Fuera de la facultad no puede. Claro, por la dedicación total. Porque tiene dedicación total. Él no puede hacer ninguna actividad fuera, salvo académicas de congresos y eso que se considera parte de la ATE, pero él no puede tener otra actividad. Pero si está cobrando. Eso no sabría decirlo. O sea, él no tiene separación, no tiene retención de haberes en este momento. O sea, no está separado del cargo. No podría tenerla, no sería legal. No sería legal, pero bueno, yo no sé esa parte educativa de la universidad. Él es un funcionario, creo que no sé si en la carta él lo dice o lo leí en otra declaración, él dice que es un funcionario sin tarea. No tiene asignación de tareas. No tiene asignación de tareas en este momento. No tuvo, o sea, desde ahí no tuvo la CEPAD. Volvemos. La CEPAD tiene que tomar a cargo una subcomisión. Esa subcomisión tiene que llamar a un equipo técnico. El equipo técnico tiene que investigar. En la subcomisión y en el equipo técnico tienen que preparar dos en dos informes que va a la comisión de la CEPAD, que la comisión de la CEPAD con esos dos informes tiene que tomar una decisión y elevar sugerencias de servicio. Bueno, no hubo subcomisión. El equipo técnico no se sabe quién lo... Tiene que ser multidisciplinario, no lo fue. No quedó registro prácticamente. No quedó absolutamente ningún registro escrito y el proceso tiene que ser escrito porque la administración pública tiene que, digamos, hacerlo por escrito, foliado y un montón de disquisiciones. Hubo filtraciones desde la CEPAD a la prensa porque da la casualidad que en la prensa sale... ¿Cómo se llama? Sale transcripta prácticamente la denuncia. Es más, en el sumario es... Dicen... En el sumario, una persona del decanato de ciencias dice que una periodista le dijo que esta persona de la CEPAD, no quiero nombrar gente, que esta persona de la CEPAD le pasaba información. El proceso tiene que ser absolutamente reservado. O sea, no solamente no conversarlo... O sea, no le contaban... El equipo interdisciplinario no le contaba a la gente de la comisión, pero lo contaba a la prensa. Y en el mismo momento, por ejemplo, una persona del equipo interdisciplinario llama a la decana, dice nos parece que es un caso grave, piden que si inician un sumario... Esta persona no puede hablar con la decana porque hay un principio de reserva. El principio de reserva, cero. No solo filtrado a la ciencia, sino mal manejado. Hubo documental que le entregaron a la persona que estaba en el equipo, que esa documental no la presentó, no la valoró, no la tuvo en cuenta en absolutamente nada. Y después sugieren, además de iniciar un sumario que está mal porque en el mismo momento que el equipo interdisciplinario lo presenta a la comisión y la subcomisión no presenta el otro insumo, en la misma reunión, en 5 minutos, 10, 20, elevan eso como propio. O sea, que ni siquiera la comisión tomó una decisión. Cuando citan a la gente de la comisión al sumario, después cuando San Marino tiene la posibilidad de producir prueba, dicen, no, no nos decían qué pasaba porque la reserva... La reserva no es con la CEPAD, la reserva es hacia afuera. O sea, cómo la gente que toma la decisión de iniciar un sumario no sabe qué pasó. O sea, no se enteraron los testimonios, no saben quién declaró. No hubo vista al sumariado. Martín no tuvo acceso a la prueba, no pudo estar con la producción de prueba. En la CEPAD estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Digo, entonces ya de ahí es... O sea, es cero. O sea, es absolutamente nulo. San Marino pide el sumario porque ya estaba haciendo tan vapuleado en la prensa que dice, por favor, quiero que esto termine. Por eso pide el sumario. Pero la CEPAD, ¿qué sugiere? ¿El sumario lo pide asesorado por ustedes? O sea, por el abogado. O sea, eso también forma parte de la estrategia de la defensa, en este caso, del denunciado. Es que el problema es... ¿Para adelantar el proceso de eso? ¿O también es un poco para llevar... Para esto que usted está diciendo, para tratar de demostrar públicamente que estaba habiendo una acusación pública y que no estaba avanzándose en la investigación o en el procedimiento, en el proceso? Y es para todo. Por favor, que alguien determine cómo funciona esto porque así no se puede estar. Me están bombardeando, diciéndome de todo, bajándome de todos los congresos. Era el presidente de tal congreso. Iba a un congreso enorme en honor de su tutor que era, bájenlo, bájenlo porque está denunciado. Hubo presiones por todos lados. Lo declaran todos en el sumario. Y le decían, pero a nosotros no nos parece bien bajar a una persona que ni siquiera tiene un proceso todavía. No, no, pero bájenlo porque es incómodo. Porque, o sea, hubo una presión de medios muy fuerte. De medios, ¿no? Y de gente. Entonces, sugieren, por ejemplo, las medidas cautelares que debería sugerir la CEPAT si hubiera hecho bien el procedimiento, son medidas que tienen a proteger a la denunciante, no al éter, o sea, a la denunciante. Y la medida que sugieren es que la persona esta no vivía en el país ya hace rato, no era estudiante, no era estudiante de grado. Es que el profesor San Marino, cuando vaya a dar clase, vaya acompañado y no tenga contacto directo con estudiante de grado. O sea, ni siquiera la medida precautoria que están pidiendo cautelar de protección a la denunciante tiene que ver con la denunciante. O sea, todo está mal hecho en la CEPAT. Cuando llega el sumario, y una cosa también que los consejos deberían considerar, los dictámenes de jurídica son dictámenes, no son vinculantes, porque se hace mucho hincapié que lo de servicio civil no es vinculante, el de jurídica tampoco. Entonces los insumos que tendrían que considerar los consejos es todo. Pero hay muchos antecedentes en los cuales no se le haga caso a jurídica. No. Y bueno, capaz esto es un punto de inflexión para que los consejos empiecen a estudiar todo qué es lo que corresponde, porque ellos tienen la potestad sancionatoria. Entonces está bueno que crean, digamos, en su dirección jurídica, No tengo claro si es un buen... O sea, si lo que hay que hacer es, bueno, ver qué pasó si se entiende que jurídica está funcionando mal, o decir, bueno, como jurídica funciona mal, no le hagamos caso a jurídica. ¿Entiendo? Yo digo, lo que hay que hacer es estudiar todo. Eso es lo que dice. Por eso cubando sale el informe de servicio civil que dice que no solo no se probó, sino que hay muchísimas fallas de proseguimiento. Dice que se vulneró el principio de inocencia, que se vulneró el principio de debido proceso. Todas estas cosas las marca servicio civil también. La asesora le trae un informe muy bueno, que eso sí no sé, como eso es reservado, yo eso sí no se los pude traer, pero la verdad que abre los ojos. Para hacer un repaso mínimo de cómo ha sido el proceso, se presentó la denuncia, se instruyó el sumario, ahí intervino la comisión, ahí aparece el informe de servicios de jurídica, donde se denuncia, CEPAD, CEPAD pide sumario, jurídica. Jurídica, ahí se entiende que hubo acoso sexual, ahí pasa a Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias tiene básicamente tres opciones, o no hace nada, o sanciona por seis meses, o destituye, ¿no? Por tres meses, seis meses, o destituye. O pide la destitución. Ahí la discusión era, bueno, si se iba por los seis meses, si se pedía la destitución, se fue por esto último, entonces ahí pasa Servicio Civil y llega al CDC, el CDC entiende que no tiene que haber destitución y ustedes entienden ahí que se extralimita porque además dice que vuelva a Ciencias, bueno, usted dice que se extralimita porque pide que vuelva a Ciencias y entiende que son graves, usted entiende que no tendría que haber entrado ahí, que solo se tendría que haber expedido sobre si había destitución o no. Exacto. En la lógica igual de cómo se dio todo esto, ¿no es lógico que Ciencias ahora, digamos, en función de que fue por lo más grave y el CDC no se lo llevó, vaya por el paso, el otro paso que tenía sobre la mesa y ir a pedir la sanción por seis meses? ¿Qué va a hacer Ciencias? No lo podemos saber. Estamos esperando. Yo la verdad que estaba queriendo que fuera este lunes porque así terminar, ya presentar el recurso y seguir porque realmente esto fue muy tortuoso, fue muy tortuoso para la denunciante, estamos de acuerdo, pero yo vengo representando a Martín, fue muy tortuoso para él, académicamente fue espantoso, la situación en la facultad es muy mala, los amigos, la familia, o sea, realmente le arruinaron, o sea, le arruinó la vida esto, y vistos los informes que tenemos y todos de una manera muy injusta y lo que fue muy, muy injusto es el proceso y yo creo y es absolutamente personal que sí, que el CDC tendría que haber dicho, bueno, lo dije en un medio del día del CDC, tiene que decir, acoso sí, acoso no, es lo que se estudió en el sumario. Para usted se extralimitó cuando dice que hubo la presencia de una conducta inapropiada, de marcar la cancha, con características graves, eso para usted y por el carácter, en atención en especial al carácter asimétrico de los vínculos, ¿ahí usted considera que se extralimitó el CDC o el informe de servicio civil? No solo yo, porque María Simón y la decana de Derecho lo dijeron en la sala, dijeron que no había falta alguna que merite sanción en lo que era este sumario, que el sumario era por acoso sexual, lo dijeron las dos, y María Simón fue súper clara en los fundamentos que dio para, de hecho no votaba ni siquiera porque decía, si no pone la moción de que no hubo falta, entonces no votaba. Y dice, y no se puede decir, parece abogada, ingeniera, no se puede decir conductas inapropiadas sin decir cuáles son esas conductas y qué ordenanza, qué ley, qué decreto, qué regulación están contraviniendo. Ahora, perdón, pero antes de cerrar, porque hay algo acá que queda como por arriba, que todo parte con esa nota del semanario búsqueda en la que distintas académicas denuncian situaciones de abuso de poder, más allá del caso Zambarino concretamente, ¿no? Denuncian situaciones de abuso de poder, las cosas que sucedían en los encuentros entre docentes y estudiantes, eso queda como un poco de lado porque hay una denuncia concreta, pero es una situación que no tiene, por lo menos, que no parece que fuera a cambiar o que no parece que fuera a solucionarse. De hecho, la matemática de grado 5 que aparece en el informe de Servicio Civil, Jana Rodríguez, ella menciona en varias publicaciones que, por ejemplo, tres de las cuatro matemáticas que hicieron esas denuncias en el semanario viven fuera del país porque, de hecho, no pudieron avanzar en sus carreras en la facultad. Toda esa situación que se genera... Por ejemplo, ¿quiénes no pudieron avanzar? Ella las menciona, dice, tres de las cuatro denunciantes. ¿Quiénes no pudieron avanzar? Porque no hay ninguna. La única que no pudo avanzar... Que viven fuera del país. La única que no pudo avanzar fue un atestigo de identidad reservada que fue... Pero yo no quiero entrar porque yo no le quiero cargar las tintas a la denunciante, ni quiero hablar de la denunciante, ni quiero hablar del ex grado 5 de lo del ARC que está en otro país. No quiero entrar en eso porque otra vez volvemos con la chicanita y no rinde ni siquiera para esclarecer. Pero sin entrar a la chicanita, ¿cuál es el... el móvil para usted de todo esto? No, eso no lo puedo saber. Realmente no lo puedo saber. O sea, puedo hacer una construcción pero no tiene nada que ver con el derecho, no tiene nada que ver con el sumario. Realmente... Son especulaciones. Son todas especulaciones. Pero la realidad es que Adriana, si vamos a hablar de Adriana, Adriana, lo único que voy a decir es, ella tenía un tutor en el grado, en la licenciatura, no lo quiso más, cambió, tuvo una tutora que le terminó en la licenciatura, esta tutora, que yo la conozco, le dijo, yo te hago la maestría, dijo no, lo quiero a San Barino, hizo la maestría con San Barino, hizo el doctorado con San Barino y después hizo el postdoctorado, o sea, alguien que cambia de tutor decidió que quería seguir con San Barino y fue a Estados Unidos, tuvo una ponencia siendo recientemente recibida en un congreso súper importante que dio una charla plenaria, fue a China también a hacer un postdoctorado, o sea, digo, tuvo todas las, y la que, perdón, la que estaba por decir, la única que no pudo seguir con su carrera y perdió el grado fue una testigo que fue presionada porque el tutor de ella era la pareja de la denunciante y no le corregía la tesis según sus dichos y consta en el sumario, no solo consta en el sumario, le mandó una carta al rector y a jurídica, lo dijo en la CEPAD y mandó una carta a la universidad en Brasil donde ella estudiaba diciendo que no podía terminar el doctorado porque no le corregían la tesis si no declaraba como quería. Tenemos que cerrar la entrevista, doctora, se nos terminó el tiempo, le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta mañana y obviamente estaremos atentos al caso. Gracias a ustedes. Buenas jornadas. Hacemos la última pausa, amigos, en desayunos informales y enseguida volvemos.